Muy buenas a todos, soy Benihu y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy voy a estar jugando el nuevo desafío de elección del gran minero, cuyas recompensas son muchísimas gemas y encima una caja llena de oro, que esta me suele dar unos 8.000, 10.000 de oro y las gemas, si no me equivoco, son unas 155 o 145, no me acuerdo muy bien. La cuestión es, es un desafío de elección, tú conoces mi canal, yo te conozco a ti y lo vamos a hacer de forma aleatoria. Y es que voy a estar escogiendo primero la carta de la izquierda, luego la de la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y así de forma sucesiva, porque a ver, en un principio mi idea era escogiendo la carta que tuviera mayor calidad pero ya veis que casi todas las cartas tienen la misma calidad o el mismo elixir, así que bueno de momento elección hecha, habéis visto que he hecho izquierda, derecha, izquierda, derecha y ya mismo vamos a comenzar. A ver, también te digo, el mazo que tengo no está mal, porque tengo gigante, tengo bárbaros, tengo el globo y a mi rival le he dado ahí un taladro con cosas raras, pero bueno, nos va a comenzar con su hornito en el cual honestamente me encantaría meter el rayo, pero más bien creo que voy a hacer algo un poquito más inteligente que va a ser ciclar la reina arquera y plantar tras eso mi recolector. Recolector que es una carta que encima está fuerte, o sea, es que todo bien y encima me regala ahí un rayo y me tira un veneno malo. Bueno, bueno, yo estoy ahora mismo más contento que una piedra pequeñita muy contentita. Eso muy contento, imagínate. Entonces, le veo bastante futuro a la partida, justamente el tema de que tenga taladro no me hace especial gracia pero por lo menos no es un minero, que cuando lo he visto os juro que yo había visualizado y un minero. Pero bueno, tengo al gigante con el que poder llevarme al forzudo y cambiarlo de línea y sin duda alguna creo que va a ser la mejor jugada que puedo hacer, porque así mis barbaritos van a tener una utilidad que hasta ahora pues no tenían, que va a ser la de matar a un forzudo, aunque por desgracia el verdugo tiene unos planes un poco feos para mí. Igualmente, ostras, el taladro, cómo le viene de bien. Bueno, os digo que igualmente creo que el globo va a hacer bastante daño pero es que ver ahí el taladro me acaba de derromper el alma y el corazón. Por suerte nos planta un horno estratégico, el cual no va a defender a mi globito pero fijaos que el daño tampoco es que haya sido una burrada. Vale, a la hora de defenderme del gran minero he de tener un poco de cuidado porque no tengo ninguna carta pequeña y capaz que me la pueda llegar a liar fácilmente. Pero bueno, aquí aprovechamos para plantar nuestro siguiente recolector ya que el rival ha gastado su veneno por algún motivo que yo no comprendo. Y os digo una cosa, y es que el gran minero en esta partida va a ser clave para el rival porque le va a hacer la defensa del gigante y con eso va a poder ayudarse a defenderse del globo. ¿Que yo espero que le salga mal? Pues sí, la verdad, desde el fondo de mi corazón. Así que bueno, comenzamos con gigantes de atrás. Recordemos que el rival tiene tanto forzudo como verdugo pero, pero, yo tengo una carta muy bonita llamada rayo pequeñito. ¿Diréis pequeñito? Sí, pequeñito. Entonces, voy a hacer de momento lo siguiente. Y va a ser ignorar por completo el taladro, ¿vale? Simplemente dejar que se rompa y se devore a mi recolector delixir que total nos va a soltar una gotita. Y por aquí vamos a meter ya mismo el globo. Encima de esto voy a activarme la habilidad especial de la Buran de Queen de la Reina Arquera y a prepararme el rayo que seguramente sea clave. Fijaos que esto de momento sale de fábula ya que el globo está por ahí reventando la torre y de hecho el rival tiene pinta de que no va a poder hacer nada por defenderlo y en principio yo creo que iríamos bien. También te digo, mi torre ha quedado bastante bajita. Tengo un plan que puede ser un plan un poco perverso pero es el mío, que va a ser el de meter gigante aquí en medio en compañía de Barronos. Justamente el momento perfecto ya que el rival nos suelta un terrible sabueso de lava. Todo esto que empieza a hacer daño a la torre. Mi globito que aparece de vuelta en la parte de en medio. Y es que con la frontería nos ha salido un buen mazo. O sea, yo este de verdad es un mazo que sí que utilizaría para jugar copas. Pero bueno, primer rival más que destrozado haciéndole tres cronitas con este mazo tan épico de gigante más globo. Y vamos directamente con la segunda partida. Y a recoger las gemitas que, hombre, me gustan. Es que de verdad os digo, yo cuando vi que aquí pusieron gemas gratis me quede como, no es posible. Clash Royale no hace estas cosas, pero pues, yo que sé, vamos a aprovechar el bug y a jugar al desafío todos. Continuamos. Recordamos, izquierda, derecha, ¿vale? Así que bueno, primero taladro, perfecto. Luego mago eléctrico, genial. Luego príncipe, ni tan mal. Y de últimas duendecitos que no me gustan mucho, pero, pues chicos, es una carta que son duendes que son verdes y apuñalan. Hay gente que en el desafío se toma la calma, ¿vale? Porque tan solo has de escoger cuatro cartas, no te dan mucho tiempo como veis para elegir. Pero justamente no os hablo de este rival, ¿vale? Pero hay gente que exprime todo el tiempo que te da el Clash Royale. Y yo no sé si eso lo hacen a modo... Uy, perdón, que me trae el hipo. A modo de técnica de, no sé, para desesperar al rival o si lo hacen porque realmente tienen muchas dudas. Pero bueno, comenzamos deseando buena suerte y con los modales de gatito que siempre han de estar presentes, amigo. Y fíjate, oye, que no tengo para nada mal mazo. Yo os digo una cosa, y es que muchas veces al jugar estos desafíos de elección me pregunto cómo pueden salir mazos que son decentes. Porque, claro, yo antes de grabar habéis visto que ya tenía tres victorias en el desafío, lo que obviamente me gusta siempre comenzar con alguna que otra victoria en el desafío para que el vídeo no se haga tan largo. Pero claro, de ahí a que, o sea, siempre me sale algún mazo que me convenzca, pues me sorprende, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que el rival acaba de gastarse tanto... Bueno, los guardias y el paquete, creo que es un muy buen momento para atacar con Príncipe más Valkiria y Mago Eléctrico. A ver, yo cuando era Arena 6, ¿vale? Esto es completamente real. Yo cuando era Arena 6 jugaba un combo de Valkiria con Mago Príncipe Gigante Esqueleto. Efectivamente no era el Mago Eléctrico, que hombre, hubiera estado guay no tener el Mago Eléctrico en Arena 6 cuando apenas salía el juego. Pero, pues bueno, yo os comento mi combo que me ha traído a mí nostalgia. Estamos de vuelta en contra del Gran Minero. Yo os digo que es una gran... Sí, una grandísima problemática. Porque es que estáis viendo que es una carta la cual nos puede contraer que sea la Valkiria, que sea el... Que sea la Valkiria, que sea el Príncipe, e incluso al Rey Esqueleto. Pero bueno, por aquí vamos a defender relativamente bien a su Montapurcos, que tan solo golpea dos veces. Y mi pequeño Tunelador, mi pequeño Taladro, va a hacer también bastante en su Torre. Creo que el Mago Eléctrico va a ser una carta súper importante en la partida y que no me la tengo que gastar así como así porque, pues ciertamente hay que sacarle... Hay que sacar buen provecho de él, ¿vale? Pero bueno, mi rival tiene Murciélagos y también tiene el tema de la nueva carta, el Minerito. Así que vamos a andarnos con cuidado. ¿Por qué? Porque lo suyo sería meter por aquí donde se lanza para evitar que los Murciélagos no se destrocen y rápidamente, pum, activar la habilidad especial para que el Gran Minero no sea capaz de taladrana a mi Rey Esqueleto porque este, pues, va con cosas. Entonces, fíjate tú que ya que no ha gastado el Gran Minero tenemos disponible el Príncipe porque, pues, se ha gastado los Guardias así que eso está genial. Así que bien, va a meter por aquí un ataque con Minero en 3, 2, 1, ya. Amigo, ¿dónde está tu Minero? Si es que yo lo esperaba aquí ansiosamente y no ha llegado. Bueno, no pasa nada. Nos tiene en este caso el ataque por el lado contrario con el Montapurquitos y yo, por supuesto, que no me voy a frenar. Voy a hacer de vuelta por aquí mi ataque con el Mago Eléctrico y, hombre, creo que va a ser bastante bien porque, mira, la Valkiria se revienta todo el Principito nos ayuda a los Guardias llegan un poco tarde y yo creo que no van a ser ni mucho menos suficientes por aquí ciclaríamos el siguiente Rey Esqueleto y a pesar de que parece que el rival está defendiendo relativamente bien ni mucho menos porque fijaos que ya mismo comenzamos a tumbar la Torre encima el Taladro aparece por la línea contraria para seguir haciendo más y más destrozos segundo Mago Eléctrico porque, pues, hace falta y por aquí la habilidad del Rey Esqueleto que esto es la clave esto es lo que hace el mayor destrozo porque empiezan a salir Esqueletitos por todos lados y terminamos por hacer espérate porque me ha agrandado un poco me he venido arriba no te lo voy a negar le he metido ahí un cohete y no ha sido un muy buen cohete pero, bueno, metemos el Taladro en defensa para, pues, rectificar nuestro error por si acaso aquí unos duelecitos a ver si consiguiera llegarme esa segunda torre aunque yo, si os digo la verdad me esperaba que me fuera a dejar hacer las tres coronas y vamos con el tercer rival sí, puede ser que me haya venido un poco arriba en esta partida pero le hemos terminado ganando que a fin de cuentas es lo que importa así que continuemos y, bueno, conseguimos recolectar más gemitas que también te digo al principio del desafío te dan 50 y luego te van bajando las gemas no entiendo por qué cada victoria te dan menos pero, si claro y al haber decidido así será por algo a ver, yo entiendo que es porque la mayoría de gente no consigue hacer muchas victorias y entonces, pues ponen las mejores recompensas al principio por cierto vaya tremendo mazo porquería me acaba de salir, eh o sea, os lo digo de corazón guardia bueno, los reclutas reales en compañía del gigante donde, por lo menos mi rival tiene el gran minero porque recordemos que en este desafío siempre uno de los dos va con el gran minero y los guardias realmente son un bastante buen counter para el mismo así que, bueno les deseamos buena suerte y, por cierto buen provechito porque ingerís algún tipo de delicioso alimento o de delicioso manjar disfrútalo gózalo y por aquí vamos a gastar también unos pequeños reclutas para el ariete no te lo voy a negar me ha pegado el ariete porque te estaba mirando a ti en la cámara deseándote buen provechito pero no sucede nada seguimos con vida y estamos correctos voy a activar por aquí la habilidad especial de mi caballero el cual seguramente golpee a mosquetra y a torre lo cual es bastante satisfactorio y encima terminaremos con la vida de la misma lo cual es mejor aún es que, de verdad el amigo dorado os tengo que hacer un vídeo al respecto de él realmente ya se ha hecho un vídeo al respecto de él pero aún no os lo he subido mostrándoos cómo está ahora mismo de verdad es que en comparación a cómo estaba antes es una carta espectacular pero bueno comencemos con gigante duende tengo una estrategia no muy clara pero creo que puede llegar a funcionar y es meter al gigante duende y guardarme mi espíritu eléctrico para que en el momento que mi rival se gaste el gran minero el rey minero lo podamos electrocutar y así evitar que este se cargue tan rápido a mi gigantito así que bueno tiramos ya por aquí el espíritu eléctrico en efecto yo creo que va a ser lo mejor ay mi rival es el mejor del mundo y va a ser por ahí un ejército de esqueletos vale no nos esperábamos el ejército de esqueletos y nos ha hundido bastante la vida moraleja no utilicéis gigante duende cuando el rival tenga al rey minero entonces hemos pillado bastante desventaja porque encima he tratado de asumir bastante daño de su ariete pero por lo menos por aquí no hace falta defender más que con una gotita de elixir entonces he tomado nota vale he aprendido la lección y ahora ya sé que solamente tengo que atacar con los reclutas reales porque a la que yo utilice mi gigante duende estamos un poco perjudicados y es que ya os decía yo al principio según he visto el mazo que la partida prometía pero bueno tira por ahí mosquetera por el lado contrario el mago de hielo y no sé muy bien cómo se las va a apañar para defenderse de este bebé dragón pero espero que lo haga terriblemente mal entiendo que ahora mismo el rey minero no lo va a utilizar y que por ende yo podría meter por aquí un amigo caballero dorado para comenzar a matarme a este maguito y que por aquí con los espíritus y tal nos va a ir bastante bien entonces la habilidad especial del caballero que llega no es la más útil del mundo y te digo algo y es que me está costando en exceso llegar a la torre de este hombre porque es que fijaos lo realmente complicado que es por suerte no me está haciendo ahora mismo mucho daño que eso es lo que me pone contento pero claro es que de ahí a que yo llegue a matar a su mago de hielo y a su mosquetera hay años luz pero bueno aprovechamos fijaos que metemos los reclutas 4 por donde está la mosquetera que no hace salpicadura y solo 2 por donde está el mago que sí que hace salpicadura entonces mi ataque no es que prometa mucho pero yo confío vale vamos a acompañar por aquí con duendes de lanza encima vamos a meter ya por aquí a mi siguiente gigante duende y vamos a ver como se desarrolla todo el ataque así que bueno su gran minero que va a aparecer en el lado erróneo en el lado equivocado va a meternos un ariete de batalla en defensa porque se ha vuelto un poquito chiflado un poquitito loco y ahora sí que nos va a defender bien con el ejército de esqueletos que te digo una cosa y es que creo que este bebé dragón es una ocasión perfecta para seguir por ahí metiendo un poco de tropas como por ejemplo el barrilcito y así poder golpear un poco más en la torre lo cual es que sea hasta francés increíble ¿verdad? no tengo ni idea de francés pero bueno vamos a hacer ya por aquí al papucho dorado que encima lo voy a acompañar de un gigante duende y por supuesto que existe la habilidad especial del mismo que va a llegar en 3 en 2 en 1 por favor pégale algo más ojo 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 pensaba que le iba a pegar al gran minero al mago de hielo y luego a la torre hubiera sido increíble pero la verdad es que soñar es gratis ¿no? entonces el gran minero en este caso está súper distraído voy a preparar mis defensas contra el ariete que es actualmente lo que más me preocupa y creo que el rival también tiene ciertos problemas para conseguir llegar a mi torre porque es que fijaos que por mucho que meta su ariete su mosquetera su mago y sus cositas no consigue impactar uy veñad la boca a veces la tienes para hablar más de la cuenta porque es que eso casi te pega en la torre y te hace perder pero bueno siguiente gigante duende que en este caso va a venir por el lado que tenemos muchas más cartas efectivamente y el pequeño espíritu de fuego a ver si nos podría ayudar ahí estamos perfecto para que el ejército de esqueletos se vaya muriendo un poquito antes fijaos que va a ser bastante daño en la torre que a la mosquetera no la quiero llegar a defender y lo estoy pasando francamente mal porque sé que ya mismo viene el siguiente ariete de batalla que apenas me queda un minuto y que lo voy a pasar terrible pero bueno llega por aquí mi barril de barbaros por supuesto que esta defensa debería ser muy pero que muy sencillita y su gran minero creo que es una decisión terrible porque fijaos que lo podemos defender facilísimo con los guardias y ahora sí ahora llega mi momento y es que metemos ya por aquí el amigo gigante donde acompañamos con un montón de espíritus soltamos la habilidad especial de el papasito el papucho dorado el ejército de esqueletos que se va a morir mis cartas que empiezan a dañar un poco su torre vamos a meter por aquí el siguiente gigante donde porque es necesario y imprescindible vamos a gastar por aquí el pequeño espiritillo para defendernos del ariete y así es como vamos a terminar por ganar la partida que mal me he pasado es que yo de verdad cuando os digo este es un mal mazo lo digo de corazón y con sentido pero bueno ganamos y creo que ya vamos directamente con la penúltima partida que con la tontería está tenso el desafío en algunas ocasiones pero bueno gran minero perfecto ahora escogemos el golem de hielo otra vez la carta que sale aquí que es la montacarnera y de últimas el cohetito bueno ciclado rápido de cohetes estamos viendo la verdad es un mazo bastante pesado pero no lo veo malo vale porque veo que tengo defensa con el gran minero ataque con la montacarnera distracción con el golem de hielo y por si no tengo algo para llegar a la torre o si no lo consigo el cohete luego ya aquí que la royal me dice bueno pues vení te doy un golem vale o sea a ti como te apetezca ya lo usas tú como veas la máquina voladora por completo porque pues chico en esta vida estamos para disfrutar y para ser felices y hombre puedo acompañar a mi golem con un cohete en este caso lo más inteligente sería ciclarte por aquí el gran minerito para comenzar a matar al gigante y hacer una defensa bastante correcta a ver un golem junto a duendes de lanza puede parecer un ataque muy imponente y efectivamente seguramente sea uno de los ataques más fuertes de todo el meta así que bien el rival encima va a tener el tema de la reina arquera carta que nos va a venir de fábula porque fíjate tú que va a utilizar la habilidad especial yo ahora suelto por aquí la de mi gran minero tenemos al gran minero acompañando al golem y esto va a salir de fábula porque ahora eso explota se tiene que defender todavía al gran minero y yo voy a atacar del lado contrario con la monta carnelita para generar más presión a doble línea esto acaba de salir como demasiado bien y encima el gran minero ojo que se hace 3 coronas el gran minero te hace 3 coronas amigo a ver gran minero a ver gran minero oye oye gran minero no me digas esto gran minero es un crack bueno terminamos hablando con 3 coronas con este mazo tan épico e increíble de golem para que el vídeo se haga un poquito más cortito y ya vamos con el último rival vale comenzamos escogiendo golencito delixir que no me convence mucho pandilla de duendes que no sé qué deciros el gran minero que para los reclutas es una carta terrible y el espíritu eléctrico que yo diría que es lo más decente de mi mazo entonces espero que Jesucristo me ame y me dé una carta de salpicadura bueno más que Jesucristo el rival cristiano justamente cristiano así que uy 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 soy la persona con más suerte del mundo justamente flechas tronco y lanzafugos las 3 cartas divinas para defenderme de reclutas y ese tipo de cosas pero bueno caballero dorado que va a comenzar por ahí a molestarme un poquito y te voy a ser sincero creo que me conviene cambiar al minero de línea para defenderme al caballero dorado pero no lo voy a hacer vale no lo voy a hacer simplemente me lo voy a tratar de defender así con la lanzafugos de forma humilde no va a salir bien ya os lo adelanto y mi pobre gananinerito se va a morir a manos de arquero mágico más dondes he de reconocer que la primera jugada de la partida no me gusta oye tenemos el globito para atacar lo cual es bastante curioso y no sé hasta qué punto voy a poder utilizarlo de forma sabia o eficaz pero bueno pandilla que me la gasto así pues porque sí y ojo cuidado porque ya tenemos una utilidad muy buena para mi amiguito el gran minero que en este caso va a ser reventar gigantes nobles que siempre es algo bastante correcto entonces tengo flechas para acompañarlo mi rival seguramente ahí está tenga los reclutas reales y yo no voy a gastar ninguno de mis hechizos más allá del tronco para que la lanzafugos se quede tranquilita vale o sea que nadie la moleste que ya se va por ahí golpeando y que sea feliz que es lo más importante entonces vamos bastante mal respecto a daño en la partida pero eso no me hace desconfiar lo que me hace desconfiar un poco es mi ataque vale porque mi defensa dentro de lo malo la veo por ahí pero claro como mato yo a su arquero mágico como mato yo a su gigante noble de forma sencilla sabéis son ese tipo de preguntas que pues uno tiene en la vida y son complicadas no de contestar pero bueno vamos a comenzar por aquí a defender de vuelta con la lanzafugos en este caso el rival se ha gastado el arquero mágico lo cual me viene increíblemente fenomenal y por aquí mi pequeña pandilla de duendes creo que va a ser también fantástica para comenzar con una defensa bastante buena entonces ojito tengo golendrixir más globo combo bastante pro y mi rival va a tener un cohetito de esos feos a ver no va a ser daño por parte del globo pero si que va a ser daño en general por el resto fíjate tú que encima hemos matado a los duendes de pura casualidad con la bomba del globo y el golendrixir ya consigue tumbar la torre por completo para darnos esa ventaja que tanto necesitamos te digo una cosa y es que ahora mismo con gran minero te defiendo gigantes nobles como si fuera la cosa más sencilla del mundo así que bueno nos suelta por ahí el caballero de lado yo que evidentemente lo voy a tratar de estunear un poquitito y acto seguido meter mi golem delixir al puente golem delixir que va a tener que esperar un poco porque el rival se ha calentado y es que a mi me ha dado tronco y flechas pero es que se ha quedado con cohete marrayo bueno el arquero mágico por suerte muere con esta combinación de cartas tan hermosa que son las flechas más el tronquito como bien veis esto que ya comienza a ser bastante daño en la torre y por mucho que me sueltes el cohete se te ve en bastantes problemas mi querido compañero y me da mi amigo cristiano que así es como el desafío va a terminar y lo vamos a lograr ganar así que bueno desafío de de los gallos desafío del minero creo que bastante sencillo con estos mazos tan lamentables que nos da el juego me ha gustado no os lo voy a negar y a ver cuánto oro me da el cofre porque yo calculo que como bien os he dicho es como 10.000 8.000 de oro pero es una estimación así que a ver ganamos por aquí perfecto cofrecito y a ver cuánto me da vale 9.300 era una buena estimación así que bueno como siempre espero que os haya encantado el vídeo si es así recordad que podéis dejar un buen like y también suscribiros al canal muchas gracias por ver hasta el final y ahora sí nos vemos en la próxima adiós